¿Cuál fue la reunión de la campaña de Reembolsa del Planeta? Queremos establecer ya esta campaña como una campaña permanente, donde se harán jornadas mensuales. En estos seis años ya hemos logrado una reducción más o menos en Bogotá, que fue donde iniciamos del 42% del uso de bolsas plásticas. En todas las tiendas del país llevamos dos años, con una reducción total del 16%, y esto significa una reducción más o menos de 800.000 bolsas a nivel país para el presente año. A partir de diciembre de este año ya entra en vigencia la resolución sobre el uso de bolsas plásticas, que también va a ser de mucha utilidad para el sector privado. Además de abordar el consumo, se aborda lo que tiene que ver con la producción y el proceso industrial, donde el sector privado nos ha dicho que va a ser un esfuerzo muy importante. En realidad las primeras gracias que le tenemos que dar es al consumidor, a nuestros socios, como nosotros le decimos, que acogieron la medida. Al principio fue un poquito difícil, pero la gente hoy en día entiende perfectamente qué es lo que tenemos que hacer todos nosotros como ciudadanos, cómo mejorar el medio ambiente y definitivamente la eliminación de las bolsas plásticas es una estrategia que todos tenemos que acoger. Es una manera también donde la ciudadanía puede expresar su conciencia ambiental y su compromiso ambiental, y esto tiene impacto no solamente en el mejoramiento de la calidad de nuestros indicadores ambientales, en lo que tiene que ver con reciclaje y reuso, sino también que tiene un impacto económico muy importante.